¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Un cordial saludo y yo soy TheSegarret. Hoy venimos con uno de esos videos que tanto me motiva a hacer y es que vamos a ver cómo generar ingresos pasivos, es decir, cómo ganar un poco más de dinero de una manera muy segura y que bueno, realmente me ha parecido interesante compartirles y en esta ocasión no vamos a invertir dinero, como ustedes saben pues una inversión conlleva cierto riesgo, sino que lo queremos será un ahorro mediante la plataforma de Binance que nos va a ir generando un interés y ese interés será nuestra ganancia, es decir, nuestro ingreso pasivo, algo así como sería un término de ahorro a plazo fijo dependiendo cómo lo llamen en el país de ustedes, pero lógicamente utilizando criptomonedas y de una manera muy segura gracias a la plataforma de Binance, así que si quieres saber más a fondo pues te invito a que te quedes en el video porque ya comenzamos. Bueno, en este video veremos cómo generar ingresos pasivos gracias a la plataforma de Binance mediante una función la cual se llama Binance Air. En primer lugar tendremos que estar dentro de la plataforma, ya ustedes tendrán que tener una cuenta registrada y si aún no lo han hecho pues bueno, aquí en la descripción está el link para que ustedes puedan acceder y registrarse en la plataforma. Ahora bien, les contaré un poco previamente qué es lo que vamos a hacer para que bueno, así ustedes se vayan familiarizando con los temas que tocaremos. Básicamente como ustedes sabrán, un ingreso pasivo es una ganancia que se va generando de manera automática y lógicamente esto es lo que vamos a hacer, vamos a generar intereses sobre criptomonedas de una manera muy segura que realmente ya he testeado y ha funcionado bastante bien y lógicamente no vamos a entrar en temas como lo son el trading, el staking, que son temas un poco más avanzados que quizás tratemos más adelante pero que en este momento no lo vamos a hacer. Lo que haremos si será generar intereses como ya lo dije y esos serán nuestros ingresos pasivos a partir de una criptomoneda la cual nosotros queramos. Lógicamente ahorita vamos a ver cuáles opciones hay, pero básicamente yo les voy a recomendar lo que es el Tether porque es una criptomoneda que va ligada al dólar, es decir, su valor no está constantemente fluctuando y no vamos a tener que tener ese riesgo de que hoy valía tanto, mañana puede haber bajado muchísimo, sino que es una moneda que siempre va de acuerdo al dólar y como ustedes saben pues el dólar no tiende a tener esas caídas ni esas subidas tan prolongadas, entonces eso es bastante seguro para nosotros. Ahora bien, los ingresos cabe recalcar que no van a ser ingresos exuberantes, es decir, no es que ustedes se van a ganar mil dólares de la noche a la mañana, eso no va a pasar, pero si vamos a poder tener un ingreso a partir de un ahorro que nosotros vayamos haciendo en la plataforma, lo cual también se podría obtener digamos en una cuenta de ahorro que podamos tener en nuestro país, pero lógicamente no tendrá las mismas cifras o el mismo porcentaje, ya que este oscila entre un 6 y un 8% y teniendo en cuenta que además estamos haciéndolo mediante criptomonedas, lo cual ustedes saben que tiende a valorizarse mucho a futuro, pues bueno, tiene como cierto plus que no podía dejar pasar por alto y que sin lugar a dudas quería compartir con toda la comunidad. Para acceder a esta opción, ahorita sí sin irnos más a fondo, vamos a hacer algo muy sencillo y es que vendremos a la opción de finanzas y vamos a seleccionar lo que es Binance Earn, aquí está, bueno dentro de la opción de Binance Earn nos vamos a encontrar unas opciones bastante extensas, vamos a tener varias opciones, pero en este vídeo sólo vamos a ver dos y en primer lugar serán los términos flexibles o también conocidos como ahorros flexibles y por otro lado tendremos los términos fijos o también ahorros fijos, los primeros como su nombre lo indica van a ser una forma de generar intereses sobre nuestras criptomonedas sin un tiempo de permanencia, es decir que vamos a tener cierta flexibilidad, aunque hay que resaltar que los intereses se pagarán de manera diaria y van a comenzar tras el segundo día, es decir el segundo día después de haber depositado el dinero ya vamos a empezar a poder ver los intereses y lo vamos a poder solicitar en cualquier momento, no hay como cierta cláusula ni cierta restricción para que lo hagamos, así que bueno ahí ya todo dependerá, entre las monedas que podremos utilizar para este tipo de ahorros estará lo que es el Bitcoin, donde nos dice que tenemos un estimado anual de porcentaje sobre el 1.20%, cabe resaltar que como ya lo dije esto es calculado al año, vamos a tener un BUSD sobre el 5.06%, un USDT o el Tether como yo les recomendé al principio sobre un 6%, miren que es bastante alto y un 1inch sobre 3.30%, es decir que la criptomoneda que ustedes tengan lógicamente la van a tener que transferir a esta plataforma si es que no la tienen dentro de Binance o si no la van a poder comprar aquí mismo, ya he hecho vídeos explicando este tema, si no lo han visto pues en la descripción van a estar los enlaces y pues bueno esto ya lo vamos a ver ahorita más detallado, vamos a explicar básicamente lo que son los ahorros fijos y es que son ahorros que van a estar bloqueados y vamos a poder generar intereses sobre nuestras criptomonedas bloqueándolas por un plazo fijo, lógicamente mientras mayor sea el tiempo pues mayor va a ser nuestro interés y pues obviamente podremos ver muchas más ganancias, aquí por ejemplo vamos a tener lo que es el USDT o el BUSD y miren por lo menos si lo dejamos 7 días tendremos un estimado anual de 6.31%, 14 días es de 6.48%, 30 días es 6.66% y 90 días es 7% anual, realmente pues es una manera bastante interesante, aunque habrá una diferencia entre estos dos que no la he mencionado anteriormente y es que bueno para el USDT no vamos a tener tanto límite digamos de dinero mínimo pero para el ahorro fijo vamos a tener que necesitar como mínimo 100 USDT que van a equivaler a un lote, esto lo vamos a poder hacer de una manera muy sencilla y es que vamos a pulsar este botón el cual dice transferir y lógicamente estos ahorros aquí lo vamos a poder seleccionar por cuántos días, cabe recargar que esto es para personas, en mi caso yo lo estoy haciendo, o sea que iría personas como yo que realmente no necesitamos estar utilizando la criptomoneda ni viéndola todo el tiempo ya que simplemente la tenemos y bueno queremos que nos vaya generando un interés pero yo no necesito estar tradiendo con ella, no necesito hacer nada que la ponga en riesgo, simplemente lo estoy haciendo como un ahorro como su nombre lo indica y qué mejor manera que esto me vaya generando intereses entonces pues bueno si ustedes de pronto no son ese tipo de personas quizás esto no sea para ustedes o quizás tengan que cambiar mucho dentro de su vida personal para que bueno realmente puedan dedicar un porcentaje de sus ingresos a generar lo que son más ingresos, es decir como un tipo de reinversión así es como yo lo veo ya que estoy ingresando un dinero el cual lógicamente no necesito, aquí no nos vamos a poner a meter a la plataforma plata que necesitamos sí o sí, sino que vamos a poder ingresar dinero que pronto no necesitemos, un ahorro que tengamos y que de esta manera nos vaya generando intereses, esta es la principal función y bueno lógicamente habrá una desventaja en este ahorro bloqueado y es que si sacamos el dinero digamos ponemos 90 días y lo sacamos a los 30 o a los 15, nuestro dinero no lo vamos a perder, tendremos la misma cantidad que ingresamos pero los intereses que se haya generado no nos los van a pagar porque bueno es como el tipo de bloqueo que hay en este tipo de ahorro entonces bueno en mi caso vamos a seleccionar lo que es 90 días aquí podemos ver que el tamaño del lote equivale a 100 USDT como lo pueden ver el interés por lote es este, aquí dice que está anualizado al 7% nos dice lo máximo que podemos ingresar como individuos la fecha en la que estamos hoy y la fecha en la que se nos haría el reembolso aquí vamos a pulsar ese botón, en mi caso yo solo tengo un lote en ese momento es decir 100 USDT y nos dice que bueno al cabo de este tiempo, es decir en los 90 días ese será el interés generado, en mi caso sería de 1.727 USD realmente quizás no sea mucho pero lógicamente peor es nada como dicen otros porque si yo estuviera simplemente guardando esto sin ingresar a esta opción pues bueno no me estaría generando absolutamente nada aquí nos vamos a encontrar con una opción la cual es renovar automáticamente con los savings flexibles y es que esto bueno yo por eso quise probar antes de hacer el vídeo ya que esta opción lo que nos va a permitir es que cuando pasen los 90 días estos 100 USDT más el interés estimado que hemos generado van a pasar automáticamente a ahorros flexibles es decir sin que nosotros tengamos que moverlo ellos automáticamente van a pasar allá y van a seguir generando como así decirlo un interés compuesto porque se pasaría a calcular este 100 USDT más este 1.727 USDT y así bueno sucesivamente ya va a ir generando interés diario entonces si ustedes quieren hacer eso pueden habilitar esta opción aunque lo que yo les recomiendo es primero que la habiliten por si se les olvida pero lo segundo es que estén pendiente de la fecha en la que les harán el reembolso para que ustedes puedan volver a meterlo digamos otros 90 días y así ganarse el 7% en este caso que nos está generando de interés anualizado ya que bueno va a ser mucho más rentable vamos a pulsar por último en el botón que dice he leído y estoy de acuerdo lógicamente ustedes deben de leer los términos y condiciones son bastante cortos y bastante fáciles de digerir no es nada complejo y una vez lo hayan hecho van a pulsar el botón de transferencia confirmada como pueden ver aquí nos dice suscripción exitosa y bueno ya les voy a mostrar bien cómo se hace o cómo las podemos visualizar donde tenemos nuestro dinero por último hay algo de ahorros flexibles que les quiero explicar a ustedes bueno como pueden ver aquí hay más moneditas como ADA que aplican para ahorros flexibles si pulsamos aquí nos encontramos con más de 58 en total pero bueno hay algo que les quiero explicar y es este interruptor que nos va a aparecer en esta sección como ustedes pueden ver estamos sobre ahorros flexibles y este es un interruptor el cual nos va a permitir la transferencia automática ¿qué significa esto? significa que en el momento en que mi cuenta de Binance ingresa en Bitcoin o Tether automáticamente se van a ir ahorros flexibles como ya lo dije yo no estoy interesado en tradear ni en nada de eso sino simplemente en ahorrar entonces esta es una manera automática de que coja esos ingresos y se vayan a ahorros flexibles entonces bien para poder visualizar esto nos vamos a ir a donde dice billetera y de aquí vamos a buscar la opción que dice Erron aquí si nos fijamos nos vamos a encontrar con lo que es ahorros flexibles en esta ocasión en este caso pues yo tengo unos bitcoins ahí pero eso no está generando intereses porque no alcanzan el mínimo estipulado para esto entonces pues simplemente los tengo ahí para que en el momento en que tenga más como tengo habilitada la opción que les mostré anteriormente pues automáticamente se van a venir aquí si nos vamos a la pestaña de bloqueado nos vamos a encontrar con los que hemos ingresado anteriormente aquí están nos dice la fecha en la que saldrían aquí como pueden ver tengo otro lote que está en curso este lo puse hace unos pocos días y es porque realmente pues ya vi que funcionaba entonces pues me interese en seguirlo haciendo y porque me interese es hacerle aportes mensuales a esta cuenta para que sigan generando digamos cada mes intentar meterle 100 tethers y que de esa manera pues bueno me vayan generando más y más intereses entonces lógicamente el tip que les quiero dar como el consejo es que ustedes pongan una alarma ya sea en su celular o algo así con la fecha en la que les harán el reembolso para que de esa manera ustedes puedan entrar a la plataforma nuevamente y volverlo a poner otros 90 días aquí hay una opción que está habilitada la cual es renovar este renovar es lo que les mostré anteriormente que se fuera a flexible cuando esto acabara y este botoncito que ven acá que dice transferir es en el caso extremo de que ustedes necesiten su criptomoneda por alguna extraña razón simplemente pulsan ahí y como ya los dije se les retornará la cantidad que hayan ingresado la cantidad de lotes en este caso ya saben que un lote equivale a 100 dólares o a 100 tether y bueno no se les va a generar interés es decir este interés ustedes lo perderían pero bueno no van a perder el lote que ingresaron por último les quería mostrar algo más y es creo que por acá tengo unos ingresos que aún nos han ido a flexible vamos a enviarlos manualmente y esto lo podemos hacer desde acá mismo desde finanzas, binance, earn vamos aquí donde dice ahorros flexibles miramos aquí lo que dice USDT y vamos a pulsar el botón de transferir y vamos a pulsar este botoncito que dice máximo para que todo lo que tengamos se vaya en este caso yo tengo 12.93 dólares y estos no se han ido es decir a pesar de que yo tengo esta opción habilitada no estaban allá porque yo los había sacado manualmente entonces si yo los saco manualmente pues no me van a aparecer allá y los había sacado precisamente para poder realizarles este video y mostrarles paso a paso entonces aquí lo tengo simplemente nuevamente leemos las reglas y pulsamos el botón de he leído aquí nos dice que el 6% anualizado más o menos sobre el ingreso que generemos y pues bueno vamos a pulsar ese botón que dice transferencia confirmado suscripción exitosa si queremos mirar dónde está nuestro dinero vamos nuevamente a billetera y aquí en NERD vamos a poder encontrarnos en la parte de flexible lo que serían nuestros ingresos aquí están lógicamente en este momento no hay interés acumulado porque recuerden que se empieza a visualizar a partir del segundo día entonces que es lo interesante de tener habilitada la opción de transferencia automática y eso era algo que yo no estaba haciendo por eso quiero que ustedes la habiliten es decir esperen le muestro aquí rapidamente es decir les recomiendo esta técnica porque es bastante interesante aquí donde dice términos flexibles que tenemos lo que es este botoncito de transferir les recomiendo súper importantemente que tengan habilitada esta opción de transferencia automática y es por algo muy simple y es que bueno cuando esto empieza a generar intereses si ustedes no tienen habilitada esta opción que va a pasar que los intereses se van a ir quedando aparte es decir ustedes los van a tener pero los van a tener excluidos de este ahorro digámoslo así pero con esto vamos a poder generar un interés compuesto y para quienes no sepan que es un interés compuesto es algo muy sencillo y es que los intereses van generando más intereses y para que eso pase pues bueno cuando aquí tengamos intereses lo que tenemos que hacer es que se sumen a la cantidad total para que así al otro día la cantidad total no sea esta misma sino que sea esto más los intereses que generó el día anterior entonces esto cada vez va a ser mayor y pues lógicamente eso es muchísimo más rentable y yo bueno me puse a hacer pruebas y vi que eso no pasaba si no habilitamos esta opción así que bueno ahí les dejo el dato es un tip bastante importante un consejo que realmente les doy y bueno como ya lo había dicho cuando ustedes quieran reembolsar su dinero es decir que ya quieran sacarlo de los ahorros flexibles simplemente pulsan este botón y ya en caso de que quieran comprar o vender más criptomonedas yo ya les he dejado unos videos en la descripción para que lógicamente le presten mucha atención y disfruten al máximo de esos videos que realmente aportan muchísimo valor hoy en día es muy interesante generar ingresos pasivos realmente ustedes saben que con todo lo que hemos vivido y con la tecnología como está es bastante importante saber usarla a nuestro favor y es por eso que quería compartirles este video porque realmente sé que le puede aportar mucho valor he tratado de explicar al máximo todo lo que había pactado a un principio de hecho tengo como una tabla de contenido que ustedes van a encontrar en la descripción donde van a poder ver entre cada minuto qué parte del video estamos para que ustedes puedan de pronto devolverse en caso de que quieran volver a analizar algo que he explicado en este video pero si aún así sientes que no he explicado bien algo que tú quieres saber algo en especial por favor házmelo saber en los comentarios que yo estaré encantado de responderles a quienes más pueda y lógicamente en caso de que tenga que hacer otro video no va a haber ningún inconveniente yo con mucho gusto lo haré y bueno si el video les gustó recuerden valorarlo con un gran like como ya les dije que dejen en sus comentarios qué les pareció si ustedes conocen alguna otra alternativa alguna otra manera de generar más ingresos pasivos para poder analizarla y en caso de que sea rentable pues compartirla con el resto de la comunidad desde luego Binance es una plataforma muy segura ya que está en casi todo el mundo y tiene una muy buena reputación sin embargo ya ustedes saben que ninguna página es 100% segura eso está claro pero yo diría que al menos un 98 o 99 si que lo es recuerden también compartir el video con sus amigos y en sus redes sociales para que pueda llegar a más personas eso le puede interesar a mucha gente estoy casi que convencido y desde luego suscribirse al canal si aún no lo han hecho para que se estén al tanto de todo lo que ocurre ahora bien yo me voy no sin antes recordarles que yo soy TheSegaRed que estoy a su disposición y hasta la próxima los quiero